¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hubiera hecho sin ti. ¡Anda, pues sí que lo logré! Ya lo sé. La primera vez no fue gracioso. Bueno, Eugene, ¿qué dices, hermano? Tú y yo, un par de conductores, vamos a la ciudad, me enseñas unos trucos de tus videojuegos, yo te enseño a ligar con las chicas y le damos nuestro poder a la gente. Bueno, me gustaría encontrar a los rusos que estaban acosando a los presuntos conductores y darles una buena paliza para variar. Colega, quiero ir contigo de fiesta. Es una cita, ¿no? Sí, nos sublevaremos. Y les enseñaremos a aceptarnos. Aunque sea con sangre.